Nuestras noticias. Nuestras noticias Bajío. La información más relevante a nivel local, estatal, nacional e internacional. Nuestras noticias. Entérate antes que nadie lo ha acontecido hasta este momento. Iniciamos. Seis de la mañana con treinta minutos. Los temas que marcan la historia los tenemos en nuestras noticias Bajío, la primera edición. Bienvenido. Es miércoles, vitales semana, veintinueve de junio. Continuamos recorriendo ya la recta final de este sexto mes del año. Mi nombre es Omar Rodríguez. Te invito a que te quedes con nosotros. Tenemos, como todas las mañanas, 90 minutos del contexto estatal, nacional e internacional. Desde León, los enlazamos a todo el estado de Guanajuato a través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío. Te saludo en Irapuato en el 105.5 de FM. Salvatierra 92.9 es la frecuencia en la cual nos acompañas. Celaya, un gusto saludarte como todas las mañanas en el 102.9. Y aquí, en la capital del calzado, en donde se encuentra nuestro estudio máster, te acompañamos e informamos en el 102.3 de FM. También contamos con redes sociales. Te invito a que nos sigas de manera oportuna para estarte llevando también la información al momento. En Twitter nos encuentras en arroba n-bajo-bajío. De manera particular, te agradezco a que ya me sigues en la cuenta personal, arroba omar-bajo-rodríguez-v. También en Facebook, nuestra fanpage, ya la conoces, Nuestras Noticias Bajío, donde estamos arrancando a la par la transmisión de live. Te invito a que también nos acompañes en esta plataforma con tus comentarios, tus reacciones y demás. La página de Internet, Nuestras Noticias Bajío.com, donde además de presentarte a detalle la información que tenemos para ti esta mañana a mediodía y por la tarde-noche, también nos puedes acompañar a través de Radio por Internet. Basta con que ubiques el ícono de Fiesta Mexicana, des clic y de esta manera, sin importar donde te encuentres, inicias tu mañana con nosotros y posteriormente puedes quedarte con la programación que Fiesta Mexicana tiene para ti. Finalmente, nuestro WhatsApp, 477-288-1023, en donde estamos recibiendo comentarios, sugerencias y demás. Estás reiterando, como todos los días, que este espacio es completamente tuyo. Nosotros solamente nos convertimos en tu voz. En esta mañana de miércoles, mucho, mucho que platicarte en torno a temas culturales aquí en el estado de Guanajuato. Ayer fue presentado el programa general de lo que será el FIC, es decir, el Cermantino, en su edición número 50. Te estaremos platicando a detalle parte de las actividades que se van a llevar a cabo, las sedes, el cartel musical, cultural y demás. Además, estaremos hablando también de la actividad que tendrán los invitados especiales de honor, como lo es la Ciudad de México y también la República de Corea. En otro tema, continuaremos hablando de este mes del orgullo y es que varios municipios continúan con actividades para la comunidad LGBTQI+. Estaremos presentándote los detalles. En otro rubro, iremos hasta Irapuato, donde de nueva cuenta hay una denuncia por parte de Grupo Buscadores de Personas, quienes señalan que la Fiscalía, pues, los acosa. Estaremos presentando a detalle esta información. Contaremos también con temas que tienen que ver con salud. Sabemos que ya están las vacunas aquí en el estado de Guanajuato para pequeñitos de 5 a 11 años. Sin embargo, aún no se deciden las sedes y los horarios de vacunación. Esto porque se está realizando la logística a detalle. En otro tema, platicaremos también de seguridad en los diferentes municipios del estado de Guanajuato, temas económicos y demás. Así que te invito a que te quedes con nosotros en esta mañana de miércoles. También hay entrevistas y deportes. Así que, si te parece, arrancamos de lleno con los temas que marcan la historia. 6 de la mañana con 35 minutos. Como te lo comentaba, durante este mes se celebra el Pride, es decir, el Orgullo Gay. El INEGI dio a conocer cifra referente a esta comunidad, destacando que en México hay 4.8 millones de personas en la misma. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, dio a conocer los resultados de la primera encuesta sobre diversidad sexual y de género 2021. En este sentido, Héctor Bielma, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, destacó que en México hay un total de 4.8 millones de personas que se encuentran dentro de la comunidad LGBTQ+, y 95.2 millones de personas que son heterosexuales. Dentro de la exposición, el funcionario comentó que de las 4.8 millones de personas pertenecientes al LGBTQ+, el 57.1% se considera bisexual, el 26% es gay u homosexual, el 10.6% es lesbiana, el 11.2% o es asexual, pansexual o demisexual. En ese sentido, dejó ver que el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco son las entidades con más población LGBTQ+. En el caso de Guanajuato, hay más de 200.000 personas pertenecientes a esta población. En ella, se indagó acerca de la salud emocional, de la sexualidad, de la orientación sexual, del rechazo social, de la identidad de género, y por último, llegamos a una parte de opinión y apertura social. ¿Y cuál fue el gran hallazgo de esta encuesta? Los 5 millones de personas que encontramos en el territorio nacional que se autoidentifican como personas LGBTI+. Esta población de 5 millones representa 5.1% de la población, y alguien preguntará, ¿esta cifra es mucha o es poca? Bueno, recordaremos a la población con discapacidad, que se encuentra en más de 6 millones de personas a lo largo del territorio nacional. Recordemos a la población afrodescendiente, con más de 2.3 millones de personas, o la población hablante de lengua indígena en nuestro país, con más de 7 millones. Es decir, estamos hablando de una población altamente significativa a lo largo del territorio nacional. Informó desde Longo, Guanajuato, Daniel Vilches. Como ya nos comentaba, Daniel Vilches es la primera ocasión que el Instituto lleva a cabo esta encuesta, la cual, precisamente, es un programa estadístico del Inegi, que se desarrolló a fin de conocer las características sexuales, orientación sexual, e identidad de género de la población de 15 años y más. El levantamiento de los datos se llevó a cabo del 23 de agosto del año pasado, al 16 de enero de este 2022. ¿Qué más destacan estas informaciones? Que el 64.9% de la población LGBTIQ+, se encuentra soltera, mientras que el 30.6% está unida o casada. También, otro dato interesante que apunta el Inegi, es que el 67.5% de la población que se reconoce como LGBTIQ+, tiene entre 15 y 29 años de edad, y 20.3% está en el ranco de los 30 a 44 años de edad. Y ya que estamos hablando de esta comunidad, Salvatierra es otro de los municipios que en este año se sumó con una marcha en torno a la comunidad gay, nos cuenta Ana Bernabé. Poco más de 60 ciudadanos se reunieron para participar en la primera marcha del Orgullo LGBT en Salvatierra, con el objetivo de concientizar a la población sobre la inclusión y la aceptación de todas las personas. El contingente salió del Jardín Principal cerca de las 11 de la mañana, donde inició el recorrido de forma pacífica por el primer cuadro de la ciudad, además de que los manifestantes estuvieron custodiados en todo momento por dos unidades de seguridad municipal. Las calles se llenaron de banderas de colores para representar los distintos tipos de personas que pertenecen a dicha comunidad, además de cartulinas con mensajes como Su amor no daña, tu odio e intolerancia sí, o Amar no debe costar la libertad ni la vida. El organizador de la marcha fue el joven Daniel Morrison, quien estuvo alentando a los participantes durante su recorrido para ser felices y vivir en libertad, así como pidiendo a la ciudadanía en general respetar la identidad de cada persona, centrándose en que todos somos iguales. Por sectores que no han aceptado que estamos aquí, recordemos que somos, y gritamos por los que no pueden gritar, o los que quitaron ese poder para poder gritar, y recordemos que tenemos que ser libres, y nosotros, donde sea, nosotros, nosotros trabajamos, tenemos que ser nosotros mismos, sin importar los prejuicios de otras personas. Por la tarde se realizó otra marcha similar, donde también se contó con un muy buen número de personas, por lo que se espera poder realizar esta actividad cada año. Para nuestras noticias, desde Salvatierra, informó Alma Bernabé. Y justamente lo comentábamos, el día de ayer, 28 de junio, se conemora este Día de la Diversidad Sexual. Guanajuato Capital fue uno de los municipios que también se sumó a esta conemoración. El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, sostuvo que su gobierno seguirá siendo incluyente y respetuoso de todas las expresiones. Lo anterior lo comentó, ya que, como ya te hace mención, ayer se conemoró el Día Internacional del Orgullo LGBT. En la ciudad se apreció que el Quijote y Sancho Panza amanecieron ondulando la bandera arcoiris que representa a la comunidad. En entrevista, el presidente municipal se pronunció por la libertad y el respeto de todas las personas, culturas y expresiones, recordando que todos pueden externar su sentir sin ser juzgados. Agregó que este año, el monumento del Pípila le pasó la bandera arcoiris al monumento del Quijote y Sancho Panza, mismo que se ubica afuera del Teatro Cervantes, en pleno centro histórico, recalcando que el mensaje que se busca es impulsar la inclusión. Navarro Saldaña sostuvo que su administración busca ser innovadora, pero sobre todo incluyente, por lo que siempre será respetuoso de las ideologías y preferencias de las personas. Además, finalmente comentó que estará tratando de otorgar los permisos para que se pueda realizar el túnel del Fest Pride, que se tiene programado para el próximo 16 de julio. Estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, las imágenes generadas en Guanajuato Capital. Son las seis de la mañana con 42 minutos. Continuamos hablando de inclusión, pero en otro tema, ya que el presidente municipal de Zelaya, Javier Mendoza, entregó el reconocimiento empresa incluyente de 2022 a 26 de ellas instaladas en ese municipio. Agradeció el otorgar empleo a personas con discapacidad. A su vez, el director de Desarrollo Económico, Eduardo Knapp, manifestó que los empresarios han compartido sus buenas experiencias con las personas con discapacidad. Por su parte, el director del Includis se dijo complacido porque sean cada día más las empresas instaladas en el municipio las que están brindando oportunidades a estas personas. Y ya que estamos hablando de Zelaya, reconocen a un estudiante del TEC como el científico del año. Roberto Olida nos cuenta parte de su historia. La Sociedad Mundial de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas reconoció a Dylan Michael Pérez Ramos como el científico del año. Un logro más que se suma a los obtenidos este año por el estudiante del Tecnológico Nacional de México en Zelaya, que este año hará una pasantía en la NASA como premio al obtener el primer lugar de la Organización Mundial de Ciencia y Tecnología. A sus 23 años, Dylan ha acumulado más de 10 premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, principalmente en el último año, con sus proyectos sobre un bioreactor para la obtención de biodiesel y una membrana biodegradable extraída de algas marinas que le valieron el reconocimiento de científico del año. Realmente me siento contento, me siento muy alegre porque cuando uno ingresa, no sea a la universidad o a alguna instancia, no espera que probablemente al final de tus días estés pues llegando a ese tipo de eventos, no a ese tipo de eventos de magnitud. Entonces, el poder representar a la escuela en donde pues he estado casi 5 años es algo bastante agradable. De igual forma, el poder, digamos, retribuir un poco de mis conocimientos a pues de la sociedad. Una vez que obtenga su visa americana, Dylan viajará a la NASA para participar en una pasantía de una semana donde participará en diferentes cursos y talleres, entre ellos el de propulsión de cohetes. Posteriormente, en el mes de septiembre, participará en un concurso de ciencias en Rusia, representando al tecnológico de Celaya y a México. Para nuestras noticias, informo desde Celaya, Guanajuato, Roberto Lira. Un reconocimiento a Dylan Michelle Pérez por este otorgamiento como el científico del año. Ya escuchábamos parte de las actividades que estará ejecutando este año. Ojalá, ojalá que esta entrega de su visa sea pronta para que comience su experiencia en la NASA. Y siempre lo decimos, son historias que nos gusta compartirte porque habla de que en Guanajuato hay mucho talento y este talento pues nos hace sentirnos orgullosos. El de la mañana con 44 minutos cerramos este primer bloque de información en Purísima, continuando hablando de los jóvenes, pero en otro rubro. Y es que no descartan permisos de conducir para menores de 16 y 17 años, nos cuenta Jonathan Juárez. Es necesario que en el municipio de Purísima del Rincón se analice la implementación del otorgamiento de permisos de conducir para menores que tienen 16 y 17 años. Así lo expresó el regidor Juan Pablo Verdín, quien señaló que se pueden dar los casos donde los padres de familia están conscientes de que los hijos conocen los reglamentos y saben manejar. El edil presidente de la Comisión de Seguridad no descartó que exista la posibilidad del otorgamiento de permisos provisionales. Déjame platico ese tema, de ver la parte que, bueno, hacer una cultura, pues de que el padre de familia, si está consciente que su hijo conoce los reglamentos y ya sabe manejar, no sé, digamos que trae entre 16 y 17 años, si se les puede sacar un permiso provisional también para que los chavos tengan una corresponsabilidad, pues no va a querer mi papá está dando la cara y hacer un permiso, pues en los reglamentos es el compromiso que estoy adquiriendo, ¿verdad? Lo vería yo de esa manera. Juan Pablo Verdín sostuvo que dicha posibilidad es debido a que actualmente hay jóvenes que ya circulan en las calles en motocicletas y se debe de implementar una cultura de la prevención. Adicional a ello, dijo que se deben de llevar a cabo acciones para que se fomente la cultura de la utilización de mecanismos como el cinturón de seguridad y el casco protector para conductores de motocicletas. Desde Purísima del Rincón informó para nuestras noticias Jonathan Juárez. Y es que en efecto cada día vemos más jóvenes estar manejando algún vehículo de motor. La pregunta es si cuentan con un permiso como tal o inclusive la licencia ya cuando son mayores de edad. Lo importante aquí es que se revise el tema y fomentar la buena conducción de los vehículos, respetando siempre los lineamientos de tránsito y también a los peatones. Con esta información nosotros hacemos una pausa. Tenemos mucha información para ti, quédate en nuestras noticias, la primera edición. Continuamos. Vamos a corte. Seguimos escribiendo las noticias. Hacemos una pausa. Continúa con nuestras noticias. Regresamos. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que mi patrimonio no se vende. El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos. Si poses alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito. Llama al 5512-34-5678. Yo soy custodio de mi patrimonio. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Nuestras noticias. Después de una larga jornada de trabajo, te pido nos permitas acompañarte donde estés en la zona metropolitana de León o el resto del estado de Guanajuato con lo acontecido en el diario cotidiano. En punto de las 19 horas, tenemos una cita para cerrar el día bien informados. De una manera peculiar y de la mano de un equipo de profesionales, les presentaré los temas que marcan la historia a través de reportajes, entrevistas, datos y recomendaciones. Todo ello acompañado por el soundtrack de tu vida. Porque nadie está en la historia como si esta fuese una cosa y nosotros frente a ella otra. Todos somos historia y entre todos la hacemos. Soy Juan Carlos Porras y Manrique en Nuestras Noticias Bajío, segunda edición. ¿Usted escucha? Nuestras noticias bajío. La información que usted necesita saber. Nuestras noticias. Continuamos. Nuestras noticias bajío. Un día como hoy. Un día como hoy. Veintinueve de junio. Desde el 2009, cada 29 de junio, se celebra el Día Mundial de la Esclerodermia, enfermedad poco común que implica el endurecimiento y tirantes de la piel, ocasionando hichazón y dolor en los músculos y articulaciones. Esta feméride pretende generar conciencia acerca de dicha condición y a su vez generar avances médicos para un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo. 6 de la mañana con 50 minutos. Ahí la fecha que estamos conmemorando el día de hoy. Una de las enfermedades denominadas raras que se presenta también en nuestro país. Destacar que casi todas las personas con la esclerosis sistémica, como también se le conoce, presentan endurecimiento y engrosamiento de la piel. Algo que hay que destacar es que provoca inclusive cicatrización en los pulmones, el corazón y los riñones, lo que puede ser debilitante y convertirse en un padecimiento potencialmente mortal. Cuando la enfermedad afecta los pulmones, provoca cicatrización en última instancia. Se denomina enfermedad pulmonar intersticial, asociada a esclerosis sistémica. Y hasta un 90% de los pacientes pueden desarrollar algún grado de enfermedad pulmonar intersticial si es que se presentan estas condiciones. Te recuerdo nuestro WhatsApp 477-288-1023 para estar teniendo una comunicación directa con los comentarios referente a los temas que tenemos para ti. Continuamos con más información aquí en el estado de Guanajuato. Destacar que se abren las instalaciones de la Cruz Roja, esto en Manuel Doblado. ¿Cómo van a trabajar? Nos cuenta Jonathan Juárez. Las nuevas oficinas de la Cruz Roja en Manuel Doblado fueron abiertas al público, mismas que están destinadas a brindar nuevos servicios a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del consejo, Marcos Rubén Rodríguez Murillo, se trata de un espacio que cuenta con área para damas voluntarias, oficinas administrativas y atención a los ciudadanos. Miembros de la delegación estatal y municipal inauguraron las oficinas situadas en la calle General Vicente Guerrero, cerca de La Glorieta. Se gestionaron hace un año y se empezaron con el consejo anterior y este consejo le dio seguimiento y se aterrizó ya la obra con recurso de un, hablamos de un aproximado de un 65% recurso estatal por parte de la delegación estatal. Hay delegación municipal, así es. Las ambulancias están en otra área, pero ya está ahí el Tejabán y todo, ya está todo acondicionado. Sí, dentro del mismo edificio, así es. Es para ese sentido, para una mejor atención, que así lo requiera la gente. Por ejemplo, ya te puedes acercar a una oficina administrativa, ya bien identificada. Nosotros podemos despachar también ahí alguna reunión, ya en un espacio más propio ahí del propio consejo y también el despacho de la coordinadora estatal de damas voluntarias. Ahorita nada más certificados médicos, una curación leve, esto es lo que ahorita se proporciona. Contamos con consultorio, nada más que ahorita no tenemos habilitado propiamente alguien que esté ahí dando consulta, porque ya también lo tenemos habilitado. Lo correcto es el 911, pero a veces que el 911 lo que a veces sucede es que a veces nos tarda un poquito el llamado a Corroja, porque se triangula un poquito la información, pero sí tenemos un número directo. Además, las instalaciones cuentan con un área para estacionar a las ambulancias de la corporación, así como un espacio para dar consulta a las personas. Finalmente, el presidente del consejo manifestó que se busca mejorar la atención a los ciudadanos de Manuel Doblado. Desde Manuel Doblado, informó para Nuestras Noticias, Jonathan Juárez. Ya lo escuchamos, están nuevas las instalaciones, por lo cual los servicios hasta el momento son la entrega o el proceso de certificados médicos y también las curaciones sencillas. Seguramente estaremos hablando en próximos días de esta convocatoria para estar buscando médicos que atiendan en Cruz Roja, en el municipio de Manuel Doblado. 6 de la mañana con 52 minutos, vamos a platicar de temas estatales. Comentarte que el gobernador del estado, Diego Señor Rodríguez Vallejo, encabezó la firma simbólica del convenio e instalación del Observatorio Académico de Desarrollo Social 222-2024. Este dotará de información generada a través de la metodología científica para favorecer la toma de decisiones enfocada al desarrollo social y humano en la entidad, fue lo que explicó el mandatario. Señalo que además fungirá como órgano colegiado orientado a la mejora permanente de las estrategias, programas y acciones que se implementen en el estado de Guanajuato en beneficio de la sociedad. Buscar cómo podemos generar nuestras propias investigaciones, nuestras propias metodologías, estudios, nuestros propios indicadores inclusive, nuestra propia información para poder tomar decisiones basadas en esa información como gobierno, de buscar datos que nos permitieran escoger, tomar mejores decisiones en las políticas públicas o políticas gubernamentales, programas, acciones de gobierno para poder tener de verdad un Guanajuato más justo, con menos desigualdad, con menor pobreza. Que vean al observatorio como un gran aliado, no como más trabajo, no los vean como alguien que viene a observarlos, a regañarlos o a decir dónde están mal. Veanlos como tener unos aliados de superlujo que les van a ayudar a afinar la puntería para poder dar tiros de precisión y no estar haciendo acciones o políticas que no tengan ningún sustento, una metodología. Añadió que este observatorio cuenta con la atribución de propiciar foros y espacios de participación, discusión y reflexión académica abiertos a la comunidad científica, organizaciones de personas profesionistas y centros de investigación que permitan conformar una auténtica línea de investigación interinstitucional y multidisciplinaria. Te comento, parte de la estructura se basa principalmente en un consejo rector constituido por la propia Secretaría de Desarrollo Social y Humano y participan también algunas universidades aquí en el estado de Guanajuato. Además cuenta con un comité responsable de la operación que estará integrado por una persona designada por cada institución con perfil académico y secretaria ejecutiva designada por la presidencia del consejo rector. En Comanfor también hay información importante que tiene que ver con el campo. El presidente municipal, Claudio Santoyo, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, entregó apoyos a través del programa Mi Familia Productiva y Sustentable. En representación del secretario Paulo Bañuelo Rosales, el director de la Sociedad Rural, René Sánchez González, mencionó que mediante este programa las familias comanforenses podrán impulsar la productividad de la zona rural con igualdad de oportunidades para así poder lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En esta ocasión los apoyos fueron entregados en 25 comunidades donde los ciudadanos recibieron silos herméticos y módulos de aves, con una inversión conjunta entre el estado y el municipio de un millón doscientos mil pesos. Por tal motivo, el alcalde, junto con el representante de Esdair, se comprometió a que durante la actual administración se continúe gestionando programas de apoyos para beneficiar a más habitantes de Comanfor, con este tipo de programas que les permita poder incrementar su economía familiar, además de facilitar las labores del campo. Y ya que estamos hablando de alimentos y demás, aquí en la capital del calzado, el programa de asistencia alimentaria GTO invierte más de cuarenta millones de pesos, nos cuenta Eugenia Macías. El director del fortalecimiento comunitario del DIF estatal, Daniel Gallegos, informó que de manera anual se invierten más de cuarenta millones de pesos en los diversos programas de asistencia alimentaria Guanajuato que se tienen en León. El funcionario estatal señaló que en León el sistema DIF estatal cuenta con ochenta comedores dentro y fuera de planteles escolares, además que en ciento treinta institutos educativos tienen el programa de desayunos escolares en su modalidad fría y se atienden cuarenta y siete espacios con el programa Primeros Mil Días de Vida. Versión total anual de poco más de cuarenta millones de pesos. A estos programas se suman dos variables muy importantes. Uno, la variable de la orientación alimentaria. Todas las personas que reciben insumos de nuestros programas alimentarios reciben orientación alimentaria. De nada nos serviría distribuir alimentos sanos, variados, suficientes, si no cambiamos los hábitos de alimentación de las personas. Daniel Gallegos indicó que estos programas no sólo consisten en brindar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, sino que también se da una orientación alimentaria, además que se involucran empresas, asociaciones y la ciudadanía para atender a los comedores comunitarios. Levantan temprano, cuidan que sus niños también se levanten temprano para llevarlos a la escuela y llegan antes que nadie a los comedores, a tener todo listo en los espacios alimentarios, a montar el mobiliario, a servir y todavía se quedan al final a lavar, a limpiar y a dejar todo listo para que al día siguiente el comedor esté al 100% para poder servir los alimentos a nuestras niñas y niños. Y esto sin ninguna remuneración económica. En León se estima que el 2% de la población, equivalente a 36 mil personas, viven en pobreza extrema, por lo que se atiende de manera prioritaria a este sector. Informó desde León para Nuestras Noticias, Eugenia Macías. Y también aquí en la capital del calzado, para brindar certeza jurídica a los guanajuatenses que otorgan servicios como agentes inmobiliarios, así como impulsar su profesionalización y competitividad, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable acreditó los conocimientos y debilidades de 73 profesionales del ramo. Esto a través del programa de normalización y certificación de competencias laborales, conocido como Certificate. Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados aquí en Guanajuato, resaltó que con esta certificación sus conocimientos técnicos están actualizados, además atienden y cumplen el código de ética. Asimismo, a través de la misma, desarrollan precisamente talento, permitiendo a los guanajuatenses acreditarse con todas las competencias profesionales, legales y de ética que debe tener quien se dedica al negocio inmobiliario. En esta primera entrega de este año, se certificaron profesionales de los municipios de Zelaya, Guanajuato Capital, Irapuato, León, San Miguel de Allende, Manuel Doblado, San Fresco del Rincón, Salamanca y Tierra Blanca. Durante el evento, también se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Asociación de Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato y el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato, a través del cual los notarios serán promotores del cumplimiento de esta ley que otorga certeza jurídica a los ciudadanos que reciben el servicio inmobiliario. Destacar que desde el año dos mil dieciséis a la fecha, se han certificado trescientos agentes inmobiliarios. Seis con cincuenta y nueve, hacemos una pausa, más adelante te platico todo lo referente a esta edición número cincuenta del FIC, grandes actividades, grandes espectáculos, los detalles sólo en nuestras noticias. Quédate con nosotros. Usted escucha nuestras noticias bajías. Usted escucha nuestras noticias. El mes del orgullo ha sido reconocido sólo por dos presidentes de Estados Unidos. Bill Clinton fue el primero en mil novecientos noventa y nueve. El presidente Barack Obama emitió una proclamación oficial declarando junio del orgullo desde dos mil nueve. Búscanos en nuestra página de internet y Facebook. Nuestras noticias. Nuestras noticias bajías. Twitter, arroba NM, guión bajo bajías. Nuestras noticias bajías. Nuestras noticias. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Somos Fiesta Mexicana León. Ciento dos punto tres EPN. Somos lo que la gente quiere escuchar. Y emitimos nuestra señal desde el cerro del cubilete. Desde el cerro del cubilete. Para todo el bajío. Y la radio la generamos desde Bulevar Alqueciras, mil quinientos cuatro. Colonia Lomas de Arbide. León, Guanajuato. León, Guanajuato. Contacto a cabina. Cuatro siete siete cuatro cuarenta y uno ciento dos tres. Whatsapp cuatro siete siete dos ochenta y ocho ciento dos tres. Síguenos en redes sociales como Fiesta Mexicana León. Siempre estamos en tu mente. Somos Fiesta Mexicana. Visita triple u punto vine de fiesta punto com. Juntas contra el cáncer de mamá. Autoexplórate. Si notas cambios de tamaño, cambios de color en la piel, alguna bolita en el cuello, axilas. Acude a tu unidad de salud. Los servicios son gratuitos. Actuemos contra el cáncer de mamá. Cuidémonos y pasemos la voz. Por ti, por mí, por todas. Quiérete. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Me llamo Marvin, soy de El Salvador y llegué un año en México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir, pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Vecino! ¿Cómo le hizo para librarse de los gusanos y del trips? ¡Pues muy fácil, vecino! Apliqué el insecticida Disomia de UPL. ¿Disomia? ¡Sí! ¡Disomia! Un nuevo producto con doble modo de acción para el control de todas las plagas del maíz. Usa fase 1 para ajustar el pH. Y Silwet Max como adherente. Disomia. Productos calidad UPL. Hola, soy Brandon Villarreal, jugador de Los Bravos de León. Hashtag Efecto Prevención. Durante esta temporada de lluvias, evita cruzar a pie o en vehículo al cauce de ríos y arroyos. No pases cerca de postes o cables de electricidad caídos. Infórmate del pronóstico de clima y ubicaciones de los refugios temporales en tu localidad. No dejes solos a menores y adultos mayores. Si necesitas ayuda, marca el número de emergencia 911. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato. Gobierno del Estado. Usted escucha nuestras noticias. Regresamos con la información. Noticias. Marcando la pauta desde la zona centro del país. Ya estamos de regreso. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos contigo en esta mitad de semana. Por cierto, una mañana fresca. Hemos tenido pues esta amenaza de lluvias durante estos días. Sin embargo, no se han hecho presentes. Aún así te comparto que el día de hoy tendremos un cielo muy nublado. Hay posibilidad mínima de precipitaciones. Y es que se está formando lo que pudiera ser una nueva depresión tropical en el norte, noreste de nuestro país. La temperatura en este momento, 16 grados centígrados. Algo fresca. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones que te hemos hecho en las últimas semanas. Ya comenzar a cargar nuestro paraguas y nuestro impermeable para evitar alguna afectación por el tema de las lluvias. Te recuerdo que en redes sociales nos encuentras en Twitter, en las cuentas, arroba, nn-bajo, bajío. De manera particular en la cuenta personal, arroba, omar-bajo, rodriguezubé. También nuestro WhatsApp, 477-288-1023. En donde estamos recibiendo tus comentarios, tus sugerencias, tus denuncias y demás. Reiterando como todos los días que eres el protagonista de este espacio informativo. En otros temas, a nivel federal, los presidentes estatales de Acción Nacional se reunieron para comenzar los trabajos rumbo a las elecciones 2023-2024 y los preparativos para la Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el próximo 12 y 13 de noviembre. La reunión estuvo encabezada por Marco Cortés Mendoza y la Secretaría General, encabezada por Cecilia Patrón Laviada. En ella, los dirigentes estatales cerraron filas para los próximos procesos electorales que colocarán al partido como la mejor opción de los mexicanos y refrenderon su compromiso de trabajar en unidad por un México mejor. Marco Cortés puntualizó que la sociedad debe elegir estar entre el lado de la oposición y los buenos gobiernos o al servicio del gobierno destructor de López Obrador. Destacó que las coaliciones locales vienen a petición de los estados y en breve se instalarán mesas políticas en las entidades del país donde habrá elección a gobernador tanto en 2023 como en el año 2024. Y lo que también está listo es el FIC que este año llega a los 50 años de historia. Presentaron su programa general, nos lo cuenta Devina Ayala. Con una presentación muy quijotesca, autoridades de los tres niveles de gobierno presentaron el programa oficial del Festival Internacional Cervantino, mismo que generará una derrama económica para Guanajuato de 194 millones de pesos, atrayendo a cerca de 132 mil visitantes. Durante el evento que se realizó en el Auditorio del Estado en esta capital cervantina, el mismo Quijote y Sancho Panza inauguraron el escenario presentando al mismísimo Miguel de Cervantes Saavedra. Posteriormente, el gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, sostuvo que no es fácil que un festival llegue a 50 años de consolidación. Por ello es que el FIC es un referente mundial y para esta edición 2022 se presentarán 21 grupos artísticos solamente de la Universidad de Guanajuato, además de que habrá 34 países invitados, siendo Corea y la Ciudad de México los invitados de honor. Tendrá con fuerza, la fuerza de la cultura, un gran puente, un puente de amistad con 34 países. Si bien lo mejor del arte y de la cultura de muchos países ha estado ya presente en el FIC, también el talento local se ha hecho presente. Pues en este medio siglo se ha dado la formación de artistas propios. No es casualidad que cada año sean más los artistas guanajuatenses presentes en el festival. Rodríguez Vallejo destacó que el festival seguirá preservando su función social y llegará a las comunidades y colonias más alejadas a través del proyecto Ruelas y el programa Cervantino en tu comunidad. Agregó que esta festividad es una oportunidad de también celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas que tiene el estado con Corea del Sur y ahora conocerán su cultura, su arte y su talento. En su mensaje, la secretaria de Cultura a nivel federal, Alejandra Frausto Guerrero, sostuvo que el FIC siempre pertenecerá a la capital guanajuatense y se respetará su origen. Este festival es de Guanajuato y nunca se va a ir de Guanajuato, nada más por quien lo pensara o lo dudara en algún momento. Hará circuito, hará circuito en más de 20 estados de la República porque es uno de los festivales más importantes que tiene en carácter nacional. Es un festival que hacemos entre varias instituciones, pero es el único festival federal. Por su parte, Mariana Aymerich Ordoñez, directora general de este festival, expresó que el espíritu de la cultura comunitaria en este Cervantino es muy importante, más porque la llamada Fiesta del Espíritu está dentro de las cinco festivales más importantes en el mundo. Detalló parte de la programación para la edición 50 de esta fiesta, sin embargo, también recordó que la segunda mitad de estas actividades se presentarán este miércoles 29 de junio en la Ciudad de México, en Bellas Artes. Un espacio a memoria que hoy también existen como el escenario más seguido por los guanajuatenses y el escenario que recibió artistas de gran prestigio como Tramante de Cervantino. La orquesta de la Estadística Inconsente de Rodríguez, Winter Marzales, Café Tarampá, acompañada por el Sur, La Gloria Damos, Francisca Valenzuela, Shaw Putti, Rosario Flores, parte de FUA, y desde luego, desde nuestro país, invitado de honor, contaremos con la presencia del grupo Corea y la presentación del grupo de K-pop, K. La Fiesta del Espíritu se realizará del 12 al 30 de octubre de 2022 y como parte de su programación se estarán teniendo presentaciones especiales en el Zócalo de la Ciudad de México. También habrá actividades en otros 20 estados de la República, así como en distintos municipios de Guanajuato. Desde Guanajuato Capital, informo para nuestras noticias, Devin Ayala. Estaremos muy atentos de la segunda entrega del programa ya para tenerlo completo, que se va a llevar a cabo hoy de Ciudad de México. Por lo pronto, ahí está parte de la actividad que estaremos viviendo en Guanajuato Capital. Principalmente, hay que recordar, es conocida como la capital cervantina. ¿Qué más hay que destacar en torno a este FIC 2022? Se espera una derrama económica de 194 millones de pesos. Asimismo, una afluencia de más de 130 mil personas, tanto turistas como visitantes. Y en las tres semanas que durará este festival, es decir, del 12 al 30 de octubre, la ocupación hotelera en Guanajuato Capital y los municipios cercanos será del 40%, fue lo que destacaron autoridades estatales. 7 con 10, damos un giro a nuestros temas. El abandono institucional a los policías es otro problema que enfrentan los elementos de seguridad. Daniel Vilches, a detalle. Angélica Conjura, investigadora de Causa en Común, consideró que los elementos municipales de seguridad de Guanajuato, pese a ser los mejores pagados, sus condiciones aún no han sido dignificadas. Lo anterior contribuye a que los efectivos vivan en un extremo estrés laboral y afecta también su rendimiento. La investigadora señaló que aunado a esto, también sufren un abandono institucional de las autoridades, lo que no abona la protección de los mismos. En concreto destacó que en el municipio de Silao, se enfrenta un serio problema de abandono, lo que se ve demostrado tras los recientes hechos donde se asesinó a un excomandante. Sino que ya había, por la propia naturaleza de la labor policial, más en Guanajuato, tenemos también este seguimiento de las localidades, de los municipios de mayor relevancia en el estado, que son también los que concentran el mayor número de asesinatos, de policías y expolicías. Y al final de cuentas, pues ahora sí que solamente toman conocimiento de estas amenazas, pero no se hace nada al respecto. No se les brinda ninguna protección. Y estando dentro o fuera de la corporación, siguen siendo vulnerables. Informó desde Longo, Guanajuato, Daniel Vilches. Ya escuchamos este reporte que se hace, destacando precisamente que Irapuato es de los municipios que más presenta el abandono a sus elementos de seguridad. Basta con recordar lo acontecido este pasado domingo, donde un exdirector de policía fue asesinado precisamente en la capital fresera. Y seguimos hablando de los policías. Aquí en León, escucha bien por diferentes motivos donde se resalta el despido, se han dado de baja a 50 elementos viales desde octubre del año 2021 a la fecha. Entre las bajas resalta también la remoción de 26 policías viales, la renuncia a voluntarios de 10, la defunción de 4, la rescisión laboral de 5, así como la jubilación de otros 5 policías. Además de dichas bajas, se prepara una próxima de un elemento que fue denunciado públicamente por una mujer, a quien dos policías viales en motocicleta le hicieron el alto del automóvil para que uno de ellos le invitara un café y le dijera que casi choca porque estaba hermosa. Luego de dicha denuncia pública en redes sociales, el policía vial ha dejado de asistir a sus labores, por lo que se ha dado de baja en automático. De manera reciente, las autoridades municipales han señalado que serán más bajas, no solo en policías municipales y policías viales, sino también en personal del C4 aquí en el municipio de León. Y justamente pide Sofía Huet a municipios no solo dar de baja a policías, sino ministerializar. ¿A qué se refiere? Te lo contamos. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, pidió a los municipios que cuando tengan casos de policías que estén involucrados con grupos delictivos, realicen la denuncia ante la fiscalía. Luego que Irapuato asesinaran al exdirector de la Policía Municipal, J. Reyes Méndez, cuyo cargo solo ocupó por 11 días, la funcionaria estatal pidió a los municipios implementar diferentes acciones para salvaguardar la protección de policías, como el dejar a los elementos en su domicilio cuando terminen su turno. No vamos a parar de pedirle a los municipios que sigan analizando las problemáticas de sus propias localidades para que implementen acciones. Entonces, lo hablamos hace algunos meses ya, el generar logística para poder incluso ir a dejar al personal a su domicilio en un tema de protección a su actividad cuando sale de este turno. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en los municipios en que primero, si tienen policías con la duda de que tienen alguna participación en un hecho delictivo, no nada más los den de baja, sino también ministerialicen el tema con las denuncias correspondientes y ya con ello permitir que la fiscalía avance en las investigaciones. Sofía Huet reiteró que se deben ministerializar los casos de policías involucrados con grupos delictivos, más allá de darlos de baja, para que las autoridades correspondientes sean quienes atiendan estos casos. La fiscalía, que además, lo que requieren es un carácter de confidencialidad muy estricto. En ese sentido, yo no podría platicarles más del tema, pero sí hemos tenido más voluntad y acción por parte de los municipios. Insisto, la meta es llegar a cero policías asesinados en cualquier día y en cualquier año y en cualquier mes y en ello tenemos que seguir trabajando. Informó desde León para nuestras noticias, Eugenia Macías. Pues ahí está la petición que hace la autoridad estatal a los diferentes municipios, no solamente dar de baja a los elementos, sino también estar haciendo esto que comentaba y que calificaba como precisamente estar atendiendo este tema a través de la ministerialización. Con esta información hacemos una pausa 7.15, más adelante información deportiva y muchos más temas para ti en nuestras noticias Bajío, la primera edición. Vamos a corte. Seguimos escribiendo la historia. Nuestras noticias. Hacemos una pausa. Continúa con nuestras noticias. Regresamos. Si necesitas apoyo o asesoría para resolver algún conflicto en tu trabajo, acércate a los centros de conciliación laboral. Contamos con delegaciones regionales en León, Guanajuato Capital, Irapuato y Celaya, en donde te brindamos asesoría y representación laboral gratuita. Ingresa a Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. La Suprema Corte presenta Caníbal, indignación total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan con feminicidios. Caníbal, indignación total. Inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV. Para él las mujeres eran animales. Llegó el verano loco a HGV. En el combo loco, hasta casa, comprando producto, llevando otro gratis. Compra dos refrescos peña piel, jarritos o barrilito de dos litros, o Coca-Cola o Pepsi 2.5 o tres litros y llévate gratis. Una caja de galletas de 240 a 634 gramos. Fíjense al 30 de junio. Llegó el verano loco a... HGV. Lo mejor para ti. Busca este primero de julio dentro de tu periódico El Sol de León, el suplemento especial Vive la Escuela. La guía más completa sobre la oferta educativa. Todo sobre el regreso a clases y muchos temas de interés. Recuerda, este primero de julio el suplemento especial de la escuela gratis dentro de tu periódico El Sol de León. El Sol de León es parte de la organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande de América Latina. Usted escucha Nuestras Noticias Bajío La información que usted necesita saber Nuestras Noticias Continuamos Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos Continuamos contigo en Nuestras Noticias de la primera edición Agradecemos a quien también nos acompaña a través de radio por internet Recuerdo que esto lo puedes hacer en nuestra página Nuestras Noticias Bajío.com Hay que ubicar el ícono de fiesta mexicana y de esta manera iniciar tu mañana bien informado Agradecemos también a quien ya está con nosotros conectado a través de la transmisión de Facebook Live tanto en nuestra plataforma como en las diferentes fanpays de Radio Nuestra Bajío y Radio Resultados Mandamos un saludo a Selena Ayala quien nos deja el siguiente mensaje Buen día Un abrazo fuerte para todo el equipo Gracias por siempre tenernos informados Los escucho tanto en radio como en redes sociales Bonito día Un gran abrazo a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la frecuencia de la cadena Fiesta Mexicana Bajío en Guanajuato Capital Vamos a continuar con más temas aquí en el estado de Guanajuato en Irapuato nos acompañas en el 105.5 de FM Colectivos de búsquedas de personas desaparecidas aseguran que la Fiscalía vulnera los derechos de familiares de Juan David Martínez este pequeñito del que tanto hemos hablado nos cuenta Nancy Venegas Mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del estado en Irapuato se resistía a atender a los familiares de Juan David Martínez Badillo de 11 años de edad desaparecido desde el pasado 14 de mayo integrantes integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguraron que en esta Fiscalía han vulnerado los derechos de los familiares del menor desde el momento en que se niegan a compartirle los avances en las investigaciones lo que obligó a realizar una manifestación y plantón el lunes pasado afuera de las oficinas de la dependencia Tras los señalamientos públicos hechos por los familiares de Juan David que han continuado con la búsqueda del menor la fiscal fue cambiada y el mismo lunes los atendió integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas estuvieron en la reunión informaron que hay avances en las investigaciones pero hasta el momento se desconoce si una colchoneta y otros artículos encontrados cerca de la casa de Juan David en la colonia Urbibillas del Rey pertenecían al niño completamente diferente más sensible abierta al diálogo que fue lo que pudimos aprovechar hay avances en la carpeta de investigación pero realmente nos hacen falta los peritajes en cuestión a los ADN de las colchonetas del cuchillo que se encontró entonces estamos solicitando que sea la brevedad para que se pueda confrontar con el ADN de Juan David podamos a ver si efectivamente ocurrió dentro del domicilio un hecho sangriento desde Irapuata Guanajuato para nuestras noticias informó Nancy Benegas y es que sí en diferentes ocasiones estos grupos que se encargan de hacer el trabajo que de repente no hacen las autoridades como es estar buscando a los desaparecidos se sienten inseguros y acosados por la autoridad y quienes también se sienten poco seguros de caminar en las calles son los apacenses ¿a qué se debe? aquí te lo decimos los habitantes de Apaseo el Grande mencionan que siguen sintiéndose inseguros en su municipio tanto en el día como en la noche mencionaron que diariamente siguen teniendo esta sensación de miedo cuando salen a realizar sus actividades cotidianas ya que están conscientes que ninguna zona del municipio es segura ya no ya no es lo mismo digo antes a la una de la mañana pues podíamos hablar a gusto no pasaba nada ahorita son las doce del día y hay balaceras hasta en el Tenguis ya no ya no está padre comentaron que uno de los factores por los que la inseguridad no ha disminuido es debido a que hace falta que las autoridades municipales refuercen los rondines de vigilancia ya que durante la noche las calles se quedan solas por lo que la delincuencia incrementa la gente sigue que estén vigilando en la delincuencia ya digo que en todos hay colonias que nunca pasaba nada y ahorita pasan cosas vemos lo que de la guardia y más en la noche en la noche no se ve nada de la noche es cuando pasan malas cosas por último mencionaron que lo único que les queda es autoprotegerse a ellos y a sus familias para evitar ser víctimas de algún delito ya que no han visto resultados positivos por parte de las autoridades para nuestras noticias desde Apacio el Grande informó Alma Bernabé así el sentido de los habitantes de Apacio el Grande y es que en efecto las autoridades se están encargando de atender otros asuntos no digo menos importantes pero que no abonan tanto a la seguridad y a la tranquilidad son las 7 con 23 cambiamos de giro en el torno informativo destacar este acontecimiento que te habíamos platicado desde ayer por la mañana referente a este trailer encontrado allá en Texas donde ya la cifra se incrementó a 51 personas fallecidas de estos 22 son de origen mexicano y aquí en el estado de Guanajuato al momento por parte del Secretario del Migrante y Enlace Internacional se señala que no se han registrado guanajuatenses en esta tragedia el Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato Juan Hernández lamentó la tragedia de San Antonio, Texas en donde fallecieron más de 50 migrantes encerrados en una caja de trailer en entrevista en la capital del estado comentó que hasta el momento no se han identificado guanajuatenses migrantes que hayan perdido la vida en la caja o como parte de los sobrevivientes sin embargo mencionó que se mantienen alerta mencionó que de los más de 50 fallecidos 22 han sido identificados como mexicanos 7 guatemaltecos 2 hondureños y 19 más siguen pendientes de reconocimiento el alcalde de San Antonio quien por cierto es un migrante casado con migrantes amigo de Guanajuato él ha dicho que esta es la peor tragedia que de San Antonio Texas de su tipo en la historia de San Antonio esperamos en cualquier momento ya la información de parte del cónsul de San Antonio con quien también estamos en contacto para saber si hubo algún guanajuatense afectado hasta el momento solo sabemos que algunos en el hospital se nos dice que son de Oaxaca de Chiapas ningún guanajuatense hasta el momento ante este acto de crueldad y deshumanizado el secretario del migrante informó que estarán intensificando las campañas de prevención para hacer un llamado a los con nacionales para que no se arriesguen en cruzar Estados Unidos de manera ilegal recordó que hoy los desiertos de Texas presentan temperaturas altísimas como nunca antes se había registrado también el pasar por los ríos genera grandes peligros para las personas así como el pagarles a grupos criminales para que los pasen como indocumentados pues pueden ocurrir casos como el que hoy se tiene registrado Juan Hernández insistió que los migrantes deben tomar precauciones y no arriesgarse en cruzar la frontera con acciones que pongan en peligro su vida este incidente ha sido catalogado como el más mortífero del tráfico humano desde Guanajuato capital informó para nuestras noticias de Vinayala lamentable que todavía a estas alturas de la vida sigamos hablando de la búsqueda del sueño americano y muchas veces truncado por este tipo de actuaciones de los denominados polleros destacar lo que ha pasado en las últimas horas en torno a la investigación de este tema dos mexicanos fueron detenidos y presentados ante un tribunal de Estados Unidos por su presunta relación en el abandono de un tráiler en San Antonio Texas donde como ya te comentábamos fallecieron 51 migrantes medios estadounidenses identificaron a los mexicanos Juan Francisco N y Juan Claudio N quienes fueron detenidos por autoridades luego de que rastraron el registro estatal del tráiler hasta una casa en San Antonio la policía de esa zona encontró en el domicilio varias armas en el interior incluidas pistolas y un rifle de varios calibres ambos hombres admitieron ser ciudadanos mexicanos que se habían quedado más tiempo de lo permitido por sus visas y estaban ilegalmente en Estados Unidos se declararon no culpables el número de inmigrantes muertos tras estar expuestos a altas temperaturas aumentó también en las últimas horas a 51 en una conferencia de prensa la comisionada del distrito 1 del condado de Vixar Rebecca Clay Flores dijo que la oficina del médico forense tiene los cuerpos de estas personas que fallecieron después de haber sido dejados bajo altas temperaturas en un camión hallado en Texas también precisó que 39 de las personas fallecidas son hombres y 12 mujeres y al menos 34 han sido provisionalmente identificadas por su parte el consul general de México en San Antonio Rubén Minuti indicó en este mismo tema que 27 de las personas fallecidas serían presuntamente de nacionalidad mexicana porque se vinculaban a algún documento de identidad estaremos atentos a lo que surja en próximas horas sobre todo si en estas personas fallecidas se encuentra algún guanajuatense 7 con 27 en Celaya nos acompañas en el 102.9 de FM platicamos hace un par de semanas de este remate de algunos predios que debían algo al municipio recuperan 16 millones de pesos en este proceso nos cuenta a detalle Roberto Liga tras concluir el proceso de remates de inmuebles deudores de impuesto predial 26 cuentas permanecen con adeudo 14 ya cubrieron su pago y los 11 restantes están en proceso de revisión la tesorera municipal Lourdes Herrera Rodríguez informó que a través de este proceso se logró recuperar 1 millón 631 mil pesos correspondiente al pago de 14 cuentas quedando aún 4 millones 825 mil pesos que adeudan 37 inmuebles previo al lunes 27 si resumen compartirles que fueron 51 cuentas las que se enlistaron para remate finalmente 11 quedaron en un proceso de revisión 14 si nos pagaron y 26 no se concluyó ni el remate ni nos pagaron en virtud de que no llegaron pues postores el remate de los inmuebles se llevó a cabo el pasado lunes sin embargo solo se presentó un postor que no pudo cubrir el costo del inmueble que pretendía por lo que no hubo venta de ningún inmueble al respecto la tesorera municipal explicó que al no haber remate de los inmuebles y no tener acercamiento de los propietarios para pagar la deuda se realizará una segunda almoneda para el mes de octubre en la que se sumarían otras propiedades con adeudos de más de 100 mil pesos de impuesto predial para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira y continuamos hablando de temas económicos está por cerrar este ciclo escolar está por iniciar el próximo representará obviamente un gasto por la compra de útiles escolares los cuales por cierto están incrementando de precios aquí te platicamos comerciantes de papelerías informaron que habrá incrementos de al menos 20% en los precios de útiles escolares como libretas plástico y lápices desde diciembre pasado los precios de estos artículos se aumentaron Alejandro Palizada dueño de una papelería ubicada en el mercado Miguel Hidalgo señaló que se estima otros aumentos escalonados previo al inicio a clases que pudiera llegar hasta un 40% desde diciembre para acá se han dado un aumento pues muy muy marcado en los artículos y al parecer según rumores va a seguir aumentando lamentablemente nosotros basamos casi casi como en el papel el cuaderno lo teníamos a 13 pesos empezando el año otra vara 16 pesos ya aumentó prácticamente con un 20% el plástico el plástico como el kilo de bolsa valía empezando el año como 50 pues dan a los 80 pesos y así hay varios artículos que aumentan hay un lápiz manejamos ese lo teníamos a 5 pesos Ruta Vega para 7 pesos este sector del comercio fue uno de los más afectados con la pandemia de coronavirus al no haber clases presenciales no tuvieron ventas y estimaban que el próximo regreso a clases será la oportunidad para recuperar sus ingresos pero ante los aumentos que se estiman sus ventas podrían aumentar de un 20 a un 30% todos esos artículos tan indispensables que están caros y para una familia con dos o tres niños en la escuela pues va a ser muy insuficiente el salario que está actual para solventar los gastos de la entrada de la escuela desde Irapuata Guanajuato para nuestras noticias informó Nancy Venegas así que tomar las previsiones correspondientes porque seguramente el regreso al próximo ciclo escolar también representará un gasto importante al bolsillo de los guanajuatenses y los mexicanos llegamos a la media vamos rápidamente a un corte comercial más adelante te platicaremos de este tema precisamente de la vacunación a menores de 5 a 11 años en el estado de Guanajuato los detalles solo con nosotros quédate búscanos en nuestra página de internet y Facebook nuestras noticias nuestras noticias bajío twitter arroba nn guión bajo bajío nuestras noticias bajío nuestras noticias Amigo agricultor protege tu cultivo de tomates y de alternaria se trata usa cercadis duo fungicida de BASF que proporciona una protección continua y contra la enfermedad manteniendo libre de alternaria tu cultivo de tomate cercadis duo favorece tu cosecha y es amigable con el medio ambiente cercadis duo es de uso exclusivo para aplicadores de plaguicidas no se deje al alcance de los niños adquiérelo con tu distribuidor autorizado BASF las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto profundo y verdadero el camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país esta es una celebración de todas y de todos gracias a tu confianza ganó la esperanza amor con amor se paga no les vamos a fallar Morena la esperanza de México ven y disfruta de los mejores cortes y cerveza artesanal de la región segunda edición de parrilleros y cerveza artesanal dos mil veintidós te esperamos en el parador turístico de Corralejo carretera Pénjamo Cuerámaro kilómetro siete este domingo tres de julio de las once am a las seis pm visita Pénjamo y vive grandes historias no te lo puedes perder Secretaría de Turismo de Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado El verano Yondir es para crecer y del veintisiete de junio al treinta y uno de julio tenemos las mejores promociones y bonos en conectividad mantenimiento y optimización de su maquinaria aprovecha y visite su distribuidor autorizado Yondir términos y condiciones en www.yondir.com.mx diagonal verano para crecer aplica restricciones En el mar ahora la vida es más segura Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo No olvides el uso del chaleco salvavidas Si vas a zarpar avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica Acércate a las capitanías de puerto con ellas en el mar la vida es más segura Secretaría de Marina Gobierno de México Con Yaravita potencia el desempeño de tus cultivos Yaravita la línea de fertilizantes solares de Yara mejora el crecimiento de tu agave con la aplicación de micronutrientes clave para aumentar el rendimiento y la calidad de tu cosecha con un óptimo balance nutricional porque sabes que puedes lleva tu agave a otro nivel productores para el futuro usted escucha nuestras noticias regresamos con la información marcando la pauta desde la zona centro del país ya estamos de regreso 34 minutos después de las 7 de la mañana continuamos contigo a través de la cadena fiesta mexicana Bajío te saludo en Irapuato en el 105.5 de FM en Celaya nos acompañas como todas las mañanas en el 102.9 en Salvatierra te saludo a través del 92.9 y aquí en la capital del calzado continuamos contigo en el 102.3 mi nombre es Omar Rodríguez en Twitter me puedes encontrar en la cuenta arroba Omar Rodríguez donde también te estamos informando y atendiendo a través del mensaje directo en información internacional continúa la alerta a nivel mundial por esta situación de la fiebre símica destacar en Estados Unidos autoridades sanitarias extenderán la cobertura de vacunación contra la virulina del mono a todas las personas que sospechen haber tenido contacto con algún infectado para ello anunciaron que en las próximas semanas se entregarán 240.000 dosis de la vacuna Gineos específica contra la virulina del mono a los diferentes estados de ese país el objetivo es disponer de 1.6 millones de vacunas antes de que acabe este año para frenar una transmisión que de momento registra más de 30 infectados en esta nación las vacunas se ofrecerán de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo que incluyen a las personas que han tenido contacto físico cercano con un infectado que han tenido una pareja sexual infectada o que han tenido relaciones sexuales en un local donde se ha identificado un brote de viruela del mono 7.36 regresamos aquí al estado de Guanajuato con más información referente precisamente a cuestiones que tienen que ver con este tema que ya te habíamos platicado en Irapuato sobre una licencia que se dio que se dio a una funcionaria y es que de acuerdo con regidores de la oposición la licencia laboral de la directora de desarrollo urbano es una muestra del abuso del poder Nancy Venegas con el reporte para la regidora de movimiento ciudadano Fernanda Martínez Arriaga el permiso laboral de mes y medio que se otorgó a la directora de desarrollo urbano Teresita Gallardo es una muestra del abuso de poder que está ocurriendo en la administración municipal esta funcionaria fue reportada públicamente en una sesión de ayuntamiento por el regidor de Morena Luis Carlos Manzano Guerrero puesto que no es posible localizarla ante quejas de la mala atención en la dependencia está muy mal en la cuestión técnica si nos vamos a la cuestión técnica y de ley pues sí no debería de haber avisado a ayuntamiento ni a síndicos el problema es que a ver es un gobierno de privilegios ese es el detalle Keira Puatense en su trabajo cuando ingresa a un nuevo puesto con menos de un año de estar laborando puede tomarse licencia de seis meses aunque sea sin goce de sueldo ninguno absolutamente ningún irapuatense puede hacer eso pero qué casualidad que aquí sí entonces qué quiere decir qué privilegios tiene la directora además independientemente de que esté haciendo su chamba o no que tiene que hacerlo de qué privilegios goza que estamos viendo que no solamente no hay gobernabilidad sino que es un gobierno de privilegios Martínez Arriaga insistió en que esta licencia laboral debe investigarse porque no es acuerdo a la ley del trabajo puesto que la directora de desarrollo urbano no ha cumplido un año en el cargo evidentemente eso tiene que pasar a revisarse qué está pasando por qué está así en la ley y por qué le dieron ese permiso porque hasta donde sé es de índole personal entonces son vacaciones y además es sin goce de sueldo son vacaciones porque ese privilegio a la directora de qué privilegio goza esa directora que los otros irapuatenses no cuando nosotros somos los principales que tenemos que fomentar que no haya privilegios porque al haber privilegios hay una falta de gobernabilidad que eso es lo que está pasando ahorita desde Irapuato Guanajuato para nuestras noticias informó Nancy Benegas ya lo comentaba la regidora del movimiento ciudadano el gobierno de Lorena Alfaro es un gobierno de privilegios ya platicamos de este permiso de prácticamente un mes para que la representante o la integrante de este gobierno se fuera a otro país señalando que son asuntos personales aunque también se ha puesto en tela de juicio sus resultados en torno al encabezar esta dirección estaremos al pendiente por lo pronto ahí está la calificación que se otorga a este permiso allá en el municipio de Irapuato en temas de salud ya te habíamos comentado que llegaron cerca de 120 mil vacunas para pequeñitos de 5 a 11 años de edad que sean protegidos contra el COVID-19 lo que se nos ha informado es que en esta primera entrega los que tendrán acceso primeramente a la vacuna son aquellos que cuenten con un amparo por parte de la autoridad estatal sin embargo continúan sin definir los horarios de la vacunación en diferentes municipios entre ellos en los del Rincón se espera que el próximo viernes o el lunes comience la aplicación de las vacunas a menores de 5 a 11 años en los municipios de los pueblos del Rincón de acuerdo con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud Javier Ayala los municipios de Manuel Doblado Purísima de Rincón y San Francisco de Rincón están a la espera de la vacuna el funcionario manifestó que luego de que se diera a conocer que al estado llegaron 100 mil dosis la semana pasada se debe continuar con el proceso que implica primero aplicar la vacuna a quienes tienen un amparo y se está comenzando con los niños que recibieron el amparo por vía judicial entonces eso se van a aplicar en los dos lugares aquí en el estado que es uno el pediático de León y el materno de Irapueta a partir de jueves y después ya va a ser a todos los niños de 5 a 11 años estamos viendo todavía la logística de ese grupo de niños de 5 a 11 años cómo vamos a trabajar es que vamos a estar recibiendo vacunas recibimos 100 mil probablemente la siguiente semana otros 100 mil no les sabría decir la fecha eso depende de la federación el jefe de la jurisdicción expresó que aún no se tiene determinada la cantidad de vacunas que se aplicarán en los municipios correspondientes a la zona finalmente reiteró que contempla que el inicio de la vacuna podría darse el viernes o la mañana del siguiente lunes desde San Francisco del Rincón informó para nuestras noticias Jonathan Juárez precisamente ayer por la noche estuvimos platicando con comunicación social de salud aquí en el estado de Guanajuato referente a estos horarios sedes y demás señalaban que todavía no hay una información como tal estaremos atentos para comentártela de manera oportuna y de esta manera estemos protegiendo a los pequeñitos aunque la invitación el exhorto es a que se haga el registro en este portal que ya conocemos todos de mi vacuna para que ya se tenga un preregistro y de esta manera sea más sencilla la logística vamos a continuar con temas de salud aquí en el estado de Guanajuato se mantiene una vigilancia permanente sobre casos de varicela y es que se han sumado ya en la entidad 500 casos destacar que la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato mantiene esta vigilancia epidemiológica durante prácticamente todo el año respecto a la varicela una enfermedad que de acuerdo con los expertos llega a afectar sobre todo a bebés en forma grave por ello en Guanajuato se ha delimitado su propagación de manera que la tendencia de casos del año 2017 a la fecha ha ido a la baja en ese sentido la Secretaría informó que en 2021 se registraron 665 casos y al corte de este 2022 suman ya 512 confirmados explicó que la erupción de ampollas que dan comezón causada por la infección de varicela se presenta de 10 a 21 días después de la exposición al virus y generalmente dura entre 5 y 10 días otros signos y síntomas que pueden aparecer uno o dos días antes de la erupción incluyen por ejemplo la fiebre o la pérdida del apetito solicitó que ante la aparición de dichos síntomas se acuda a la unidad de salud más cercana al servicio médico y destacar que también se puede prevenir si es que se atiende con la vacunación pronta a los pequeñitos y hablando de viruela pero ahora del tema del mono medidas contra el COVID-19 están abonando a prevenir los contagios es lo que destacan especialistas a nivel nacional el infectólogo Alejandro Macías señaló que en caso de que hay un brote importante de viruela de mono en México muchas de las medidas sanitarias que se usan contra el COVID-19 serán elementales para la prevención de contagios el médico lunes comentó que por el momento las autoridades de la organización mundial de la salud no han declarado que haya una pandemia por esta enfermedad pues no hay las características para dicha determinación como poner en riesgo el sistema de salud por el número de pacientes sin embargo refirió que dicha viruela no representa un peligro para la población pues aunque tenga cierta durabilidad esto no es tan agresiva y que los casos de mortandad que hay se debe a la poca o mala deficiencia del sistema de salud en otros países ahora debe apostarse más bien por medidas de información de salud pública decirle a la gente evite los tumultos entre las personas evite relaciones con personas desconocidas si las tiene hágalas con precaución ventilen los espacios cerrados esto se puede transmitir con el aire fíjense muchas de las cosas de COVID nos pueden servir también para esto evitar los tumultos usar cubrebocas en interiores ventilar los espacios cerrados y en conclusión hay que tomar las cosas con ecuanimidad con calma no se pueden minimizar pero también hay que decir que todavía no es un problema grave de salud internacional que lo puede ser sí pero aquí mismo y ahora por ejemplo en México tenemos otros problemas no voy a mencionar los otros pero solamente me gustaría mencionar por ejemplo la sífilis que ha renacido o es una enfermedad re emergente donde seguramente en este momento en México tenemos centenas de casos de una enfermedad que puede ser sustancialmente de mayor repercusión que esta otra informó desde Longo Guanajuato Daniel Villa así que hay que continuar con estas medidas sobre todo porque en las últimas horas también se dio a conocer que nuestro estado vecino de Jalisco ya sumó dos nuevos casos de esta manera contabiliza nueve casos de viruda del mono así que atentos sobre todo si durante las próximas vacaciones de verano estaremos recurriendo a sus destinos turísticos no es alertarnos simplemente tomar las precauciones necesarias 7.44 última pausa a regreso la recta final de nuestras noticias y también la información deportiva quédate a través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío continuamos Usted escucha Nuestras Noticias Bajío Usted escucha Nuestras Noticias 3 de cada 4 estudiantes de la comunidad LGBT más fueron víctimas de acoso verbal por su orientación sexual vamos a corte seguimos escribiendo la historia con nuestras noticias con lo pronto hacemos una pausa continúa con nuestras noticias regresamos Amigo agricultor Amigo agricultor protege tu cultivo de tomates y de alternaria se trata usa Cercadis Duo fungicida de BASF que proporciona una protección continua y controla la enfermedad manteniendo libre de alternaria tu cultivo de tomate Cercadis Duo favorece tu cosecha y es amigable con el medio ambiente Cercadis Duo es de uso exclusivo para aplicadores de plaguicidas no se deje al alcance de los niños adquiérelo con tu distribuidor autorizado BASF Ma ¿me pasas la Pepsi? Se la acabó tu hermana Para que una comida familiar no deje de ser familiar la nueva Pepsi retornable de 2.5 litros está a solo 25 pesos Nueva Pepsi retornable de 2.5 litros a solo 25 pesos Sí con Pepsi Haz ejercicio Precio expresado en moneda nacional Válido de ciudades participantes Únete a la mejor corporación de Guanajuato y una de las mejores en México una corporación que reconoce sus elementos con sueldos y prestaciones superiores a las de la ley Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato mantienen una convocatoria permanente de ingreso para que formes parte de una nueva generación Una policía moderna capacitada confiable y fuerte Infórmate en seguridad punto Guanajuato punto GOG punto MX Secretaría de Seguridad Pública Guanajuato Gobierno del Estado Llegó el verano loco a HGV Rebajados por aquí Rebajados por allá y rebajados por allá Aprovecha Gran variedad de cremas corporales de cuatrocientos mililitros a solo cuarenta y nueve noventa la pieza Excepto en Centro Dermo Farmacia Spa Minis y Departamento de Bebés Fíjense al treinta de junio Llegó el verano loco en Chibi Lo mejor para ti Y ahora ¿A dónde vamos? Este verano descubre nuevas experiencias en tus vacaciones por Guanajuato Selecciona una opción Tiñedos en San Miguel y Dolores Vaquero por un día en Salvatierra Amor extremo y confort en Celaya Cata del Ron Prohibido en Silao o Pénjamo Esto es Guanajuato El destino donde lo encuentras todo Ven y vive grandes historias Cuando paso por un bache mi auto rebota Vengo por unos amortiguadores de gas premium En AutoZone no importa cómo lo pidas Arma tu kit Compra uno o dos accesorios Michelino BF Goodrich y ahorra hasta doscientos cincuenta pesos Con AutoZone Válido al treinta de julio de dos mil veintidós Más detalles en AutoZone.com.mx Diagonal restricciones Búscanos en nuestra página de internet y Facebook Nuestras noticias Nuestras noticias bajillo Twitter arroba nm-bajo bajillo Nuestras noticias bajillo Nuestras noticias Nuestras noticias bajillo Nuestras noticias bajillo Un día como hoy Un día como hoy Veintinueve de junio Desde el dos mil nueve Cada veintinueve de junio se celebra el día mundial de la esclerodermia Enfermedad poco común que implica el endurecimiento y tirantes de la piel ocasionando hichazón y dolor en los músculos y articulaciones Este remedio pretende generar conciencia acerca de dicha condición y a su vez generar avances médicos para un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo Son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos doce para que den las ocho prácticamente despidiendo los temas que tenemos en esta mañana de miércoles veintinueve de junio ya también el último estirón de este mes deseamos que tanto hoy como mañana saques todos los pendientes correspondientes para que estemos arrancando el próximo viernes el mes de julio precisamente con el pie derecho vamos rápidamente a la información deportiva nos acompaña como todas las mañanas nuestro Cachirul MX Luis Rey Macías Nuestras Noticias Bajío Nuestras Noticias Bajío Deportes Excelente día amigos de Nuestras Noticias Bajío Arrancamos con los deportes Brilla Guanajuato en atletismo y boxeo en juegos con ADE Despiden a piloto de la fórmula uno por comentarios racistas y homofóbicos Nadal sigue imparable debuta con triunfo en Wimbledon Buenas noticias para deportistas guanajuatenses atletas de Guanajuato siguen dando de qué hablar en los Juegos Nacionales con ADE 2022 con sede en Sonora y Sinaloa la pista del estadio Héroes de Nacosari de Hermosillo se ha convertido en un escenario que le ha dado gloria a los deportistas de nuestro estado que además se han consolidado como los mejores de México no solo de la competencia juvenil sino del nacional de primera fuerza como es el caso del atleta Sabrina Salcedo quien refrendó su jerarquía en los 3000 metros planos al subir al pódium como campeona nacional de nueva cuenta este año en la categoría sub 20 el otro oro en atletismo fue para el relevo mixto en los 4 por 400 metros con Sandro Rocha Azul San Agustín Yelena Núñez y Leonardo Vargas estos en la categoría sub 18 en boxeo en boxeo Guanajuato sumó 4 preseas de bronce por conducto de David Ernesto Merina en los 63 kilogramos Víctor Alejandro Ponce Merina en 80 José Alfredo Mendoza Teniente en 63 y Jonathan Osvaldo Alba Bernal en 86 kilogramos pasamos al automovilismo el equipo Red Bull Racing de la Fórmula 1 despidió de manera definitiva al piloto estonio Yuri Bips quien fugía como su representante en la Fórmula 2 y como reserva en Fórmula 1 debido a que emitió comentarios homofóbicos y racistas en una transmisión de video en vivo Bips había suplido al mexicano Sergio Checo Pérez en las primeras prácticas libres del Gran Premio de España 2022 como parte del programa de jóvenes pilotos de la Fórmula 1 actualmente ocupaba el séptimo lugar en el campeonato con 51 puntos y 3 podios ¿Qué pasa en el deporte blanco? El tenista español Rafael Nadal inició su participación en Wimbledon donde regresó tres años después con una sufrida victoria ante Fran Serundolo por 6-4 6-3 3-6 y 6-4 la mejor noticia para Nadal es que 23 días después de imponerse en la tierra de Roland Garros con el pie infiltrado no hay señales de dolor en la zona lo peor que dejó en Lucet algunas dudas tenísticas y más de tres horas y media de dura competencia Nadal llegó a los 306 partidos ganados en los Grand Slam y se sitúa cuarto en ese particular ranking empatado con Martina Navratilova y solo por detrás del suizo Roger Federer con 369 partidos Serena Williams con 365 y el serbio Novak Djokovic quien puede presumir 328 victorias Rafa busca convertirse en el sexto jugador capaz de encadenar títulos en los tres primeros grandes del calendario igualando lo realizado por Novak Djokovic el año pasado amigos es la información deportiva más relevante soy Juan Luis Rey el Cachirul MX cuídense mucho hasta mañana ahí están los temas deportivos gracias como todas las mañanas a Luis Rey Macías y continuamos hablando de temas que tienen que ver con esta actividad pero también con infraestructura nos vamos a Guanajuato Capital donde la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad SICOM lleva a cabo obras de rehabilitación y mantenimiento de la cancha techada en la Benemérita y Centenario Escuela Nacional Oficial de Guanajuato la cual fue dañada debido a las fuertes lluvias informó Tarticio Rodríguez Martínez titular de esta dependencia estatal explicó que la obra en mención consiste en dar mantenimiento en cubierta y estructura realizar trabajos en canalones trabajos en muro colindante para evitar filtraciones trabajos de instalación eléctrica para colocar contactos de gradas colocar escalera harina y escotilla en cubierta al interior además se dará mantenimiento y limpieza en el piso y se equipará la cancha con butacas individuales se adecuará el acceso principal se conectará el drenaje sanitario a la red municipal y se dará mantenimiento general de acabados así como a las puertas ubicadas bajo gradas dijo se tienen destinados más de un millón de pesos y actualmente presenta un avance del 34% por último señaló que esta obra beneficia de forma directa a más de 100 usuarios que al concluir con estas acciones podrán contar con mejores espacios para continuar con su formación académica de formación integral y de Guanajuato Capital nos vamos de nueva cuenta a Celaya donde analizan retirar 30 palmeras en qué avenida te lo dice Roberto Lira al menos 30 palmeras de la avenida Guillermo Prieto en la colonia Arboledas representan un riesgo para habitantes y transeuntes de la zona por lo que la dirección de medio ambiente analiza retirarlas el titular de esta dependencia Gastón Peña Maldonado indicó que se realizó un diagnóstico sobre estos especímenes debido a su longevidad de más de 50 años su mal estado de salud y su altura la mayoría tiene algún nivel de riesgo de caer pero hay cuatro que deben ser retiradas de manera urgente entonces en el diagnóstico que se hizo en la revisión que se realizaron mis compañeros de la dirección de medio ambiente vimos tenemos la evidencia de que muchas de ellas ya están dañadas o más bien casi todas ellas tienen un daño si no es en la raíz donde ya están expuestas y ya tienen poca fijación a pesar de la altura eso nos implica más riesgo otras tienen claramente las perforaciones de barrenadores esto debilita también lo que es todo el tronco Peña Maldonado dijo que este diagnóstico se expondrá en dos semanas al Consejo Consultivo de Medio Ambiente para definir si se talará estos especímenes o si se tiene alguna alternativa para rescatarlos para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira 7 con 54 y precisamente hace rato platicábamos referente a esta vacunación recibimos información por parte de la Secretaría del Estado de Guanajuato gracias al radio de comunicación que está también atenta a la información de nuestras noticias señalando precisamente que la vacunación como tal iniciará como ya se había comentado este jueves en una jornada para los pequeñitos de 5 a 11 años en esta ocasión será precisamente aquellos que están amparados nos destaca que son 5700 pequeñitos esto para cumplir con el mandato judicial además posteriormente se establecerá en qué municipio continúa la vacunación de manera general para avanzar en la protección de este grupo reitero que las vacunas para estos menores amparados estarán aplicando en el hospital materno infantil de Irapuato y en el pediátrico de León además también nos da a conocer que hasta el momento se han aplicado 9.8 millones de vacunas anticovid en los diferentes grupos sociales finalmente destacó que hay 50 mil reactivos de cancino para completar esquemas o para quienes no hayan recibido ni una sola dosis ahí está la información por si tenemos dudas referente a esta vacunación 7.55 me enlazo hasta Guanajuato capital ya está Telefónica Devin Ayala para platicarnos más acerca de esta presentación del FIC en su edición número 50 sobre todo lo que tiene que ver con el cartel musical que ayer que platicábamos los detalles a través de 95.9 a muchos a muchos realmente pues nos dejó con ganas de estar ya acudiendo a este festival Devin buenos días ¿cómo estás? Hola Omar muy buenos días muy bien muchísimas gracias a este espacio breve para poderles compartir un poquito más de los detalles que ya ayer las autoridades de Festival Internacional Cervantino junto con gobierno estatal municipal y federal presentaron para esta edición dos mil veintidós recordando por supuesto que va a estar de invitados de honor y tendremos en esta ciudad y por aniversario cincuenta a la República de Corea y a la Ciudad de México que bueno ya nos traen una cartelera realmente muy buena ya que como sabemos estamos de manteles largos les platico un poquito del programa que tendremos que ya es de lo que nos más que nos ha emocionado en este para esta edición dos mil veintidós ayer de los anuncios que se hicieron de parte de estas actividades de Festival Cervantino bueno pues ya se corrobora y se confirma que tendremos la presencia de Lila Downs también de Paté de Fuá de Caifanes de Joan Manuel Serrat Café Tacuba con la UZUG seguramente será una combinación muy interesante la que tendremos en este pues en esta actividad en este concierto que se dé con Café Tacuba combinado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato también se habla que va a estar Francisca Valenzuela el Jazz por mencionarles algunos de todos estos artistas ya resonados que tendremos en nuestra capital a partir de octubre recordemos que estas actividades se van a desarrollar del doce al treinta de octubre de dos mil veintidós y también que hoy vamos a estar muy atentos porque hoy se presenta la otra mitad de la programación de este Festival Internacional Cervantino el evento está programado a las once y media de la mañana en Ciudad de México en Bellas Artes de igual forma estaremos pues dándole seguimiento en línea para conocer que más actividades nos trae pero bueno pues como vemos este Festival 50 del Cervantino en este aniversario que tenemos están ahora sí que tirando la casa por la ventana con todas estas actividades y sobre todo regresando con esta presencialidad que extrañábamos al cien por ciento de nuestra llamada Fiesta del Espíritu Omar Claro Devin y destacar también actividades que se van a llevar a cabo en Ciudad de México ayer lo platicaban las autoridades de esa ciudad que el Cervantino pues estará presente en Ciudad de México así como en veinte estados más estaremos muy al pendiente y destacar también que a partir de hoy se inicia con la venta de los boletos para diferentes actividades hay tres puntos ya está compartido en nuestras redes sociales de manera particular en Twitter en Guanajuato será en el Museo Conde Rull y el Auditorio del Estado aquí en el municipio de León en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasínez Saldaña y en la Ciudad de México en las oficinas de la representación del gobierno del Estado de Guanajuato seguramente muchos eventos ya están siendo esperados por muchos de los que acudimos de manera cotidiana a este festival y más ahora con toda la actividad porque sabemos ayer se comentaba este hermanamiento que se tiene con Corea este hermanamiento con Ciudad de México pues se estará reforzando con esta actividad Devin preguntarte después del anuncio que se da ayer cómo se siente pues el fervor de los capitalinos que al final de cuentas son quienes siempre son excelentes anfitriones para esta fiesta del espíritu Sí Omar se me cortó un poquito pero entiendo un poquito sobre esta ya emoción que tenemos como capitalinos para recibir esta fiesta y sobre todo también esta organización que se está dando por parte de las autoridades municipales y estatales ya desde estos momentos en la coordinación porque luego uno pensará ay es hasta octubre la fiesta pero bueno ya prácticamente la tenemos a la vuelta de la esquina como ya bien lo mencionas con esta venta de boletos ya ahorita que tendremos en un ratito más la participación de todo el programa oficial del festival y bueno pues aquí en la capital también preparados emocionados a poder tener este festival de forma presencial que la verdad es algo que nos emociona mucho y sobre todo también que incluso el alcalde Alejandro Navarro lo mencionó esto ayudará muchísimo al tema de la reactivación económica al que de nueva cuenta todos los visitantes turistas nacionales extranjeros locales también de aquí del mismo estado de Guanajuato acudan a esta llamada fiesta del espíritu pues ahí está parte de lo que se vive ya con esta cuenta regresiva para este festival cervantino de manteles largos cinco décadas de historia cinco décadas de cultura arte y demás y hoy al filo del mediodía los detalles desde Ciudad de México también estaremos presentándolo en nuestros cortes NN Devin como siempre gracias un fuerte abrazo hasta la capital que tengas un excelente día igualmente Omar estamos aquí al pendiente bonito día gracias son las ocho de la mañana en punto y es así que nosotros concluimos con la información de este veintinueve de junio gracias a quien estuvo desde muy temprano con nosotros en la frecuencia radiofónica en redes sociales y también en radio por internet no nos despedimos del todo seguimos con los temas que marcan la historia en nuestros cortes NN recuerda cada hora en nuestras estaciones asimismo a la una de la tarde te esperamos con información generada en la zona de la Javajío en el 102.9 en Celaya y 92.9 en Salvatierra y a las 7 de la tarde noche juntos para cerrar la jornada informativa a través del 95.9 Éxtasis Digital a nombre de todo el equipo de profesionistas que desde muy temprano estamos trabajando contigo para llevarte la información de manera oportuna certera y eficaz gracias deseamos que tengas un excelente precierre de mes mañana muy temprano en la cita 6.30 AM en nuestras noticias la primera edición mi nombre es Omar Rodríguez te invito como todos los días a que juntos hagamos noticia y marquemos la historia excelente miércoles ahora usted está informado con nuestras noticias gracias por acompañarnos tenemos una cita en una próxima edición de nuestras noticias bajío lo esperamos mañana a las 6 y media de la mañana nuestras noticias nuestras noticias